La mayoría de personas que son reconocidas por tener mucho dinero es gente adulta, personas que han trabajado años sin descansar hasta que pudieron tener millones en su cuenta. Pero también hay situaciones en donde niños vienen de familias con dinero, por lo tanto ellos también tienen, y algunos hasta más de lo que por ejemplo yo voy a ver en mi vida. Millones y millones de dólares son los que guardan sus cuentas bancarias, incluso algunos bancos no deben de tener ni el dinero completo de estos jóvenes. Los niños más ricos del mundo Si vamos a hablar sobre personas con mucho dinero, tiene que estar al menos un integrante de la familia real. En este caso es la princesa Charlotte, con tan solo 7 años, tiene una gran fortuna a sus pies. Se estima que el fondo de dinero que tiene a su nombre, supera los 8 mil millones de dólares. Si, sabemos que de tanto dinero que es, hasta puede costar saber cómo se escribe, pero eso es lo que tiene la princesa Charlotte con tan solo 7 años. De igual manera, mientras pasen los años, su fortuna aumentará considerablemente, así que el dinero que tiene ahora, solo es el principio. Como lo mencionamos hace unos segundos, hay dos formas de ser millonario en esta vida. Trabajas todos los días, o naces en una familia con millones. La segunda fue la que le tocó a Moulai Hassan, o mejor dicho, el príncipe de Marruecos. Este chico de tan solo 19 años de edad, es considerado como el niño, o el joven, más rico del mundo. Si tenemos alguna duda, solo hay que ver los regalos que le han hecho. Cuando cumplió 15 años, el mismo estado de Marruecos, decidió regalarle un avión. Pero no cualquiera, sino uno que supera los 57 millones de euros. Te recuerdo que esto solo fue a los 15 años. Debido a que ya tiene 19 y es el príncipe de Marruecos, no se conoce una aproximación de como cuánto dinero puede tener, pero sin duda que es mucho. La familia real, no solo va a tener un representante en este top, sino que a dos. El siguiente es, Jorge de Cambridge. Con tan solo 8 años, también el banco le guarda millones. Se estima que más de 5 mil millones de dólares. Un poco menos que a su hermana la princesa Charlotte. Pero no creo que en algún momento se peleen por 3 mil millones de dólares. O sí. La verdad es que no sabemos cómo piensa la gente que tiene tanto dinero. Así que vamos a continuar con la siguiente. De esta lista, la persona más conocida puede ser Stormy Webster. Hija de la modelo y actriz Kylie Jenner. Y del cantante Travis Scott. Compadres tan famosos. Es lógico que también sea parte de la lista de los niños más ricos del mundo. Stormy tiene tan solo 4 años. Y a su edad, tiene más dinero que probablemente mi ciudad entera. Eso sí, vivo en una ciudad pequeña. Su patrimonio supera los 830 millones de dólares. Eso sin contar que desde pequeña empezó a trabajar con marcas muy importantes. Y esas marcas ofrecen contratos millonarios. Para finalizar, tenemos que incluir a un niño que ha hecho todo su dinero. La mayoría de sus ingresos provienen de redes sociales, en especial de YouTube. De hecho, en el año 2020, su canal se convirtió en el mejor pagado de todo YouTube. Superando a canales como el de PewDiePie. Lo que más hace en su canal es abrir juguetes y jugar con ellos. Esta fue la idea millonaria que le dio tanto dinero. Los niños que salen en esta lista, sin duda que tienen el futuro asegurado. Pero aunque su vida parezca fácil. Algunos de ellos, ya tienen responsabilidades muy grandes, aún siendo pequeños. ¿No lo crees? Yo soy MisterSabías, y esperamos verte en un próximo video. Que tengas un excelente día.